Mientras el presidente Pedro Pablo Kuczynski planeaba la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo vital, el INEI reportaba que el crecimiento económico del año 2017 fue ligeramente menor al que se proyectaba. La cifra que ha salido hoy día de crecimiento económico del mes de diciembre de escasamente 1.3% y en el año 2017 de escasamente 2.5% nos indica pues que la economía todavía está muy lenta. Y en ese contexto de una economía lenta no sería conveniente, señor presidente, aumentar el sueldo mínimo. Se estima que 380 mil personas están desempleadas en Lima. En todo el país la cifra llegaría a las 700 mil. En ese contexto, para el ex ministro de Trabajo Jorge González Izquierdo, hablar de un incremento en el salario mínimo puede traer consecuencias negativas. El empleo formal se ha reducido en menos 2.8% en todo el año 2017. Y el empleo informal ha crecido casi 6% en todo el año 2017. Contar con estudios universitarios ya no es suficiente para conseguir trabajo. Las cifras indican que se redujo la demanda de profesionales, ingenieros, arquitectos y profesionales de la informática en 2%, es decir, 24.200 empleos menos. Se golpea duro o más duro a la gente con menor nivel de educación, con menor nivel de capacitación y con menor nivel de experiencia, que sobre todo son los jóvenes. El último reporte del INEI señala que se incrementaron las exportaciones de hierro, plata, petróleo, productos textiles y pesqueros. El sector agropecuario creció 11.47%, siendo la segunda tasa más alta del 2017, impulsado por el sector agrícola. El sector de minería y hidrocarburos creció 5.5%, el sector construcción creció 6.62%, el sector transporte 5.76% y el sector comercio se incrementó en 1.93%. Pero para González Izquierdo la lectura de estas cifras no es del todo alentadora. El comercio está creciendo 1.9% cuando su crecimiento es 4, normal, está creciendo a la mitad. Entonces no le hagas caso al INEI que dice, tantos meses creciendo justo, no, ese no es el análisis correcto. La suspensión de la segunda temporada de pesca de anchoveta derivó en una disminución del sector en 66.87%. El lado positivo es que la economía ha tenido 101 meses de crecimiento consecutivo.